El trazado del circuito de velocidad de Motorland Aragón ha sido escenario de la prueba del Jaguar F-Type SVR. En el trazado alcañizano, los 575 caballos de potencia con los que cuenta la versión Coupé de la marca británica, hizo que se alcanzaran los 322 kilómetros a la hora de velocidad punta, sin lugar a dudas el Jaguar más rápido de la historia. Este vehículo muestra su lado más dócil en carretera y ciudad. Su precio es de 158.600 euros en la versión Coupé y de 166.600 euros en la versión convertible. La versión Coupé y de 166.000 euros en la versión Coupé y de 166.000 euros en la versión Coupé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!